Yo soy José José Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú, sé primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan No importa que a mí no me entiendan No importa que a mí no me entiendan No saben que a mí no me entiendan Es tu juventud Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es tu juventud Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Señor Burga Señor José José Pepe 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 Este Esta canción Esta canción Tiene detalles Super Lo que importa es el amor y no lo que diga la gente efectivamente Hay muchas historias que nosotros tejemos alrededor de algunas canciones Y yo creo que hay historias que siempre están ocultas en nuestras vidas Y que no nos atrevemos a decir Pero esta canción en muchas oportunidades O en muchas historias que compartimos nosotros Tiene mucho que ver Claro que sí Un aplauso Impresionante Comenzamos entonces Y escuchamos la opinión De Katia Palma Adelante Katia Linda canción ¿no? Y más aún cuando la gente siempre está enamorada ¿no? Y no solamente es cuarenta y veinte A veces dices treinta y cinco y diecisiete O veinte Oye yo le cantamos al colegio A veces es treinta y cinco y diecisiete Diecisiete es ilegal Katia Eso no se puede Dieciocho Yo cantaba Bueno a mi me gustaba un profesor del colegio Ay ya Pero en ese caso debías cantar la canción de Carmín Los besos robados No soy tan vieja Mora No soy tan vieja Bueno y también he escuchado también amigas que han tenido amigos Eso Ahí está Eso es lo que Ay esa chubolita Chubolita recién no sé Pimpoya 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 Bueno no voy a decir que me salía Quinto año de primaria Quinto año de primaria Quinto año Sexto año de primaria No porque Oye los primeros gallos cuando cambian la voz Porque Bien Se pasaron El tío Lucas interpreta siempre mal todo Yo no voy a hablar con un loco Adam Escucha volvamos a treinta y cinco y diecisiete ¿Cómo funciona eso? No 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 eso no Eso no vamos a dejar Pero muchas amigas Diez y treinta Diez y treinta Diez y treinta comienza el show en la estación hoy día Así que termina y voy ahí mismo Ok Katia Nueve y quince También las bándalas en la estación de Barcanco los miércoles Ay que divertido Bien En verdad Carlitos Ya no hay nada más Seis y ocho ¿Qué? Seis y ocho Por seis soles Viene con ocho cards el cómic de experimentores Ahí está A partir del día de hoy viernes El tomo tres Que es de luz y color Solo por seis soles Viene con ocho cards coleccionables Y experimentos que puedes hacer en la casa Porque tú eres un experimentor Y el mundo es un laboratorio Que también es diez y treinta Todos los sábados en la mañana A las diez y treinta Experimentores Así es Los sábados en la mañana Muy bien A las nueve espectáculos De nueve a once Cada vez más largo el programa de espectáculos Se vuelve un programa ómnibus de las mañanas Muy bien Katia por favor Una gran interpretación La técnica correcta El timbre correcto Me caes mal De lo bien que lo haces Muy bien Katia Muchas gracias Mari La escuchamos En realidad muy cordito Porque no tengo mucho que decir Esta presentación ha sido digna de un campeón Felicidades Muy bien Gracias Mari Carmen Fernando Revalorar lo que haces Y decirte pues De que tú has conseguido la mimetización Del personaje De principio a fin En el momento que sales Caminas Te posicionas en el escenario Empiezas a cantar Toda la inclinación del cuerpo La mirada La interpretación Un excelente trabajo Muy bien Señor Ricardo Lo escuchamos Estoy empezando a tener Un segundo nivel de aprecio Por usted Señor Carlos Burga Porque empiezo a sospechar Que ha habido una estrategia En su selección de canciones Que ha estado tocando Cantando algunos temas nuevos En las primeras semanas De esta temporada Para dejar los grandes hits De José José Para las últimas dos semanas ¿Es eso lo que está haciendo? No No está bien Está bien Solo quiero Primero para ser imitador Tengo que ser fans De José José Yo soy un gran admirador Del gran maestro José Rómulo Sosa Ortiz Y yo sé Me gustaría que la gente Sepa de sus canciones Sepa lo que él hizo Lo que verdaderamente hizo Y lo hizo muy bien Entonces empecé A buscar algunas canciones Que alguna gente No conocía O no sabía Que él había interpretado Es por eso que usted Pero también viene Alguna canción Que no me he escuchado Cantar acá Todavía va a venir Si es que Usted me permiten Y la gente me permite Seguir en este concurso Si es que no lo eliminamos Si es que no lo eliminamos Si es que no lo eliminamos Es una especie De chantaje Así voy a cantarle Una canción nueva Si no me elimina Claro Por si acaso Vayan tomando nota Los demás también Que cosas van a empezar A ofertar todos A ver No hay chantaje No hay chantaje De por medio No tiene por qué Haber chantaje de por medio Porque ha hecho usted Una muy bonita interpretación De la canción Bien cantada No tengo nada que decirle Y me da gusto Que en este caso Se cumpla un poco La premisa del programa Porque usted está imitando A su artista favorito Y eso se nota Gracias Muy bien Muchísimas gracias A nuestros jurados Le pido por favor Tomar asiento Si fuera tan amable Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adoramos más Hasta la golondrina Y en los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Yo vivo con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No saben que cuando me alumbra En tu amor En tu amor Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Y es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende es vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amar es el cielo y la luz Ser amado es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final 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 ¡Woo! Super bien El cover en la hybrid salió super bien muy bien hasta me sorprendí hasta me sorprendí de mí mismo Amigos muchas gracias por ver este cover Y por Seguir el canal y por todo Por favor acuérdense que ya saben por favor suscríbanse Si les gustó por favor compartanlo Ya saben que la única forma de echarme la mano Es compartiendo y que más gente vaya sabiendo Como de los covers y aparte de mi música original Que por cierto ya va a salir el nuevo Videoclip de mi último sencillo Que se llama Bella ilusión está súper padre Va a ser se los voy a revelar en este momento Va a ser en caricatura así es amigos Animado voy a estar ahí yo animado Y demás va a estar bien padre Lo está haciendo un amigo que se llama Alex Batajo Toons Que chequen su canal también está increíble tiene contenido padrísimo Vamos a seguir ya con Con más covers y más música Original todo este año se va a venir súper cool La música que estoy haciendo ahorita ya está súper Diferente un poquito más Como de los Beatles con jazz Y está bien padre ahí échense Un clavado también a mi Spotify Voy a estar subiendo ya mucho más música Entonces ustedes denle like Suscríbanse síganme en mis redes que ya saben También que es arroba manu guergueta en twitter Arroba manu negrete en twitter Y en facebook también es como manu negrete oficial Y demás bueno síganme Ahí escuchen mi música Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo cover Hasta luego amiguitos Nos vemos ¡Adiós! Espera Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más Me moriría si te vas Espera Espera Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio De quedarte Espera No entendería No entendería No entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Me moriría si te vas Y te vas Bella y sensual Algo me arrastró hacia ti Como una ola Y fui y te dije hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos Caí en la trampa Casaste al aprendiz Del seductor Me diste de comer Sobre tu alma Haciéndome tu humilde Servidor Bella mía Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Dije no charlatán Y fui paloma Por querer ser Gavilano Mía Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Fui bajando lentamente Tu vestido Y tú no me dejaste Ni hablar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Más Al mirarte Al mirarte me sentí Desengañado Solo me dio frío Tócalo Lentamente 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 Te solté De entre mis brazos Dije Estate quieta Por favor Amiga Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano Por querer ser Gavilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano Paloma Pobre tonto Ingenuo charlatán Que fui paloma Porque eres el Gavilano Amiga 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 Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Te duermes conmigo toditas las noches Te quedas callado, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso borracha de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormido, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás armada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras, se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás conmigo Solo estás conmigo Solo estás conmigo Solo estás conmigo Gracias por ver el video Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi vida Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilán no, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilán Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilán no, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gavilán Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colombina emigró Pobre tonto, no, paloma por querer ser Gavilán Presajeando el final Qué triste fue decirnos adiós Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelva a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de ese amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que he pensado en tu amor En tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir En tu amor 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 He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se portan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se portan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre tú y yo Imposible que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se portan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Prolijo, que manera de empezar esta noche La gran final de Yo me llamo José José El público de pie en el teatro Bien, con esta emoción vamos a una pequeña pausa comercial y ya venimos Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es lo único bueno que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es lo único bueno que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú necesitas Tiempo para saber si me quieres Me olvidas Me olvidas Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allá en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme Quiero perderme Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves Como las aves en la noche Como una estrella En los sonidos Y jamás separarnos Y jamás separarnos Jamás Para nunca Jamás Quiero perderme Contigo Y verte junto a mí Al despertar Al despertar Me pongo como un loco Y se me va la vida Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allá en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como una estrella En los sonidos Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como una estrella En los sonidos Quiero perderme contigo 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 ¡Gracias! Yo sé Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volveré a jugar Tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones Oltas Y de erguidas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra La palabra Fiel De tu amargura Lágrimas La verdad Final Que tú No ocultas Lágrimas Lágrimas Me da el coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da el coraje verte Después de una mañana De loco amor sin posta Y hacer que no nos vivimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acaricia Delante de mis ojos Te tenes que callarme Decídete hasta mañana Pensando que allí en la cama Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Nomás se pierde el horizonte Como las tardes en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca acabar Quiero perderme contigo Y verte muy feliz Al despertar Al despertar Yo soy José José Quiero perderme contigo No me llaman Quiero perderme Quiero perderme contigo Lament knofe Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta ni tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú, sé primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entienda No importa que a mí no me entienda Y que por lo bajo comenté Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud y mi experiencia Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte 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 Toma mi mano Camina conmigo Girando de frente Señor Burga, Señor José José Pepe, Pepe, Pepe Este... Esta canción Tiene detalles súper... Uy, qué... Tiene detalles súper, ¿no? Lo que importa es el amor y no lo que diga la gente, efectivamente, ¿no? Hay muchas historias que nosotros tejemos alrededor de algunas canciones Y yo creo que hay historias que siempre están ocultas en nuestras vidas Y que no nos atrevemos a decir Pero esta canción en muchas oportunidades O en muchas historias que compartimos nosotros Tiene mucho que ver Claro que sí, un aplauso Impresionante Comenzamos entonces Y escuchamos la opinión de Katia Palma Adelante, Katia Linda canción, ¿no? Y más aún cuando la gente siempre está enamorada, ¿no? Y no solamente es 40 y 20 A veces dices 35 y 17 O 20 Oye, yo le cantaba boxeo al colegio ¿Qué canción? A veces es 35 y 17 17 Es ilegal, Katia Eso no se puede 18 Yo cantaba... Bueno, a mí me gustaba un profesor del colegio ¡Ah, ya! Pero en ese caso debías cantar la canción de Carmín Los besos robados No soy tan vieja, Mora No soy tan vieja Bueno, y también he escuchado también amigas que han tenido amigos Eso, ahí está Eso es lo que yo esperaba Ahí está Chibolita Chibolita, recién, no sé Pimpoya, Pimpoya Pimpoya Bueno, no voy a decir que me salía Quinto año de primaria Quinto año de primaria Quinto año... Sexto año de primaria No, porque... Calma, calma Oye, los primeros gallos cuando cambian la voz ¿Por qué? ¿Qué se pasaron? El tío Lucas interpreta siempre mal todo Yo no voy a... Yo no voy a hablar con un loco Adam Escuchen, volvamos a 35 y 17 ¿Cómo funciona eso? No, 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 eso no vamos a dejar Pero muchas amigas... 10 y 30 10 y 30 No, 10 y 30 comienza el show en la estación hoy día Así que termina y voy ahí mismo Ok, Katia 9 y 15 También las bandas de la selección de Barranco Los miércoles Ay, qué divertido Bien, en verdad, Carlitos Ya no hay nada más 6 y 8 ¿Qué? 6 y 8 Por 6 soles Viene con 8 cards el cómic de experimentores Ahí está A partir del día de hoy viernes El tomo 3 Que es de luz y color Solo por 6 soles Viene con 8 cards coleccionables Y experimentos que puedes hacer en la casa Porque tú eres un experimentor Y el mundo es un laboratorio Que también es 10 y 30 Todos los sábados en la mañana A las 10 y 30 experimentores Así es Los sábados en la mañana Muy bien 9 y 11 A las 9 espectáculos De 9 a 11 Cada vez más largo el programa de espectáculos Se vuelve un programa ómnibus de las mañanas Muy bien Katia, por favor Una gran interpretación La técnica correcta El timbre correcto Me caes mal De lo bien que lo haces Muy bien Katia, muchas gracias Mari, la escuchamos En realidad muy cortito Porque no tengo mucho que decir Esta presentación ha sido digna de un campeón Felicidades Muy bien Gracias Mari Carmen Fernando Revalorar lo que haces Y decirte pues De que tú has conseguido La mimetización del personaje De principio a fin En el momento que sales Caminas Te posicionas en el escenario Y empiezas a cantar Toda la inclinación del cuerpo La mirada La interpretación Un excelente trabajo Muy bien Señor Ricardo Lo escuchamos Estoy empezando a tener Un segundo nivel de aprecio Por usted Señor Carlos Burga Porque empiezo a sospechar Que ha habido una estrategia En su selección de canciones Que ha estado tocando Cantando algunos temas nuevos En las primeras semanas De esta temporada Para dejar los grandes hits De José José Para las últimas dos semanas ¿Es eso lo que está haciendo? No, está bien Está bien Solo quiero Primero para ser imitador Tengo que ser fans De José José Yo soy un gran admirador Del gran maestro José Romulo Sosa Ortiz Y yo sé Me gustaría Que la gente Sepa de sus canciones Sepa lo que él hizo Lo que verdaderamente hizo Y lo hizo muy bien Entonces empecé A buscar algunas canciones Que alguna gente No conocía O no sabía Que él había interpretado Es por eso Que opté por Pero también viene Alguna canción Que no me he escuchado Cantar acá Todavía va a venir Si es que Ustedes me permiten Y la gente me permite Seguir en este concurso Si es que no lo eliminamos Si es que no lo eliminamos Si es que no lo eliminamos Es una especie De chantaje Así Voy a cantarle una canción nueva Si no me elimina Claro Por si acaso Vayan tomando nota Los demás también Que cosas van a empezar A ofertar todos A ver No hay chantaje No hay chantaje De por medio No tiene por qué Haber chantaje De por medio Porque ha hecho usted Una muy bonita Interpretación De la canción Bien cantada No tengo nada Que decirle Y me da gusto Que en este caso Se cumpla un poco La premisa del programa Porque usted está imitando A su artista favorito Y eso se nota Gracias Muy bien Muchísimas gracias A nuestros jurados Le pido por favor Tomar asiento Si fuera tan amable Ven quítame el pañuelo Que llevo en mi pelo Desliza este vestido Que va ceñido a mí Seduce mi camino Sin miedo hacia tus brazos Que voy a amarte tonto ¿Qué vas a hacer feliz? Desprende tu malicia En mi pelo aprisionado Despójame de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mío ya Voy a llenarte Todo, todo Lentamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte Todo, todo Y a cubrirte Con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte Sin fin Sin razón Ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Ven quítame el pañuelo Que llevo en mi pelo Desliza este vestido Que va ceñido a mí Seduce mi camino Sin miedo hacia tus brazos Que voy a amarte tonto ¿Qué vas a hacer feliz? Desprende tu malicia En mi pelo aprisionado Despojame de prisa De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mío ya Voy a llenarte Todo, todo Lentamente Y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte Todo, todo Y a cubrirte Con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte Sin fin Sin razón Ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Y que si el amarte Me cuesta la vida Y que si aunque siempre Te pienso Te olvidas Y que si esperando Me quedo sin vida Y probarte es un acto Suicida Y que Y que Y que Si mi calma Es tu boca Te voy a prohibir Y que Si hasta el alma Por ti Vendría Y que Si mi cielo Se llena de espinas Y probarte Es un acto Suicida Yo prefiero Morir A tu lado A vivir Sin ti Y que Y que Si el senero Que hay en tus sesos Y que Si mi amor Para ti Es solo un juego Y que Y que Ya no puedo Cambiar lo que siento Yo no puedo Elegir Porque Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y que Me enviar Y que Me enviar Y probarte Es un acto Suicida Yo prefiero Morir A tu lado A vivir Sin ti Y que Si el senero Lo que hay En tus sesos Y que Si mi amor Para ti Es solo un juego Y que Ya no puedo Ocultar Lo que siento Yo no puedo Elegir Porque Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Ya te conozco Lo veo en tu cara No te comportes conmigo Puedes ser mala Seré tuya Por esta noche Te soltarás Antes que Desabro Si eres cinturón Dime Que posiciones quieres Sé que tienes novia Pero a mí es que prefieres Seré tuya Por esta noche Prepárate bebé Porque hoy Yo quiero comerte Toda Él te lo hace media Yo te beso Toda Quédate conmigo Le pecheo Toda Como tú Ninguna Tú le ganas Toda Por eso Bebé Yo quiero comerte Toda Él te lo hace a media Yo te beso Toda Quédate conmigo Le pecheo Toda Él te tiene seco Yo te mojo Toda Yo te mojo Toda Bebé Como quieras papi Rápido Lento Soy adicta Soy adicta Que cuando Que cuando Tiene Tú te imagina Mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby Quédate aquí No cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme Toda Él me lo hace a media Tú me besas Toda Quédate conmigo Le pecheo Toda Como yo ninguna Yo le ganas Toda Ven comerme Toda Hoy yo quiero comerte Toda Una Hay muchas mujeres La vida solo es una Y solo dime que sí Pa' ponértelo de una Jebecita solo visa Paso y lucrita Le prendí Quítame la camisa Quiero que sea mi sumisa Si quieres Tómate tu tiempo Tranquila No tengo piso Que la noche hoy Y el jebo tuyo No se da cuenta Ese cabrón Es feca No tiene lo que aparentar Tú eres mucho pa' Eso es lo que comentan Tú quieres comerme Toda Él me lo hace a media Tú me besas Toda Quédate conmigo Le pecheo Toda Como yo ninguna Yo le ganas Toda Ven comerme Toda Yo quiero comerte Toda El te lo hace a media Yo te beso Toda Quédate conmigo Le pecheo Toda Como tú ninguna Tú le ganas Toda Estrella Estrella Crisio Yeah Toda 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 Usted me cuenta Que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poder me la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poder me la olvidar Llorando sin poder me la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No 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 la recuerdo No 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 ¿Qué? ¿Al fin te lo han contado? No, bueno, ya conoces mis defectos. Si anduve con este y con aquel, con este y con aquella, con esto y con aquello, ¿Qué? ¿Te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, te comprendo. ¿Qué temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal? Y eso no es cierto. Yo he rodado de acá para allá. Fui de todo y sin medida. Pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue vivido. Que al fin te lo han contado, amor. Seguro que te han dicho, ten cuidado. Que un hombre que ha sido como yo, acaba por volver a su pasado. No, no puedo responder, amor. Lo único que sé es que te amo. Y eso no hay fuerza ni ley que no pueda mover. Eso es sagrado. Yo he rodado de acá para allá. Fui de todo y sin medida. Pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue vivido. Yo he rodado de acá para allá. Fui de todo y sin medida. Fui de todo y sin medida. Pero te juro por Dios que tú no pagarás por lo que fue vivido. Fui de todo y sin medida. Si te llaman de la vida. Fui de todo y sin medida. Ya sé si te llaman. No te ira. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.